¡Suscríbete al canal! La gente que está encargada de ejecutar esta obra aquí en Villa Ángela y les van a dar las explicaciones del caso. Buenos días, gracias a los medios por estar aquí presentes. Queremos presentarles esta obra por intermedio de la gente de Cultura. Desde ya estamos agradecidos por la oportunidad que nos brindan. Esta obra va a estar siendo presentada el día 15, como ya dijo Alberto, en el Salón de Sociedad Úngara y consta de una obra que solamente es todo a capela, funciona sin nada de sonido, así que la gente va a tener que estar expectante a esto porque es una obra en vivo. Y queremos invitar a toda la gente, es algo que es entrada libre, gratuita para que todo aquel quiera participar a partir de las 20, 30 horas. Van a estar abiertas las puertas. Este trabajo se hace en conjunto con el Consejo Juvenil Villa Ángela de Iglesias y con la gente de Corrientes, Resistencia, que es una organización un poco más grande, que es Abúa, que también tiene aquí en Villa Ángela. que Lina también nos va a estar contando lo que se va a estar tratando en la obra de teatro para crear la expectativa y que la gente pueda tener idea de lo que va a haber. Buenos días a toda la comunidad de Villa Ángela. Quisiera explicarles por qué el nombre Experimento Marcos. Se representa, es una obra de teatro con 15 actores, dura 90 minutos. ¿Y por qué el nombre Marcos? Porque se representa el Evangelio de Marcos. Para la cristiandad creemos que es una fecha muy oportuna, la Pascua, por eso nos estamos invitando a presenciar esa representación. Son 15 actores, bien los actores son villangelenses, bien en algunos actores de misiones, de Corrientes. Esta propuesta surgió en Reino Unido, a partir de los grupos bíblicos universitarios. Luego se ha trasladado a España, de España a Chile y de Chile a Argentina. La característica es que no hay un escenario, se representa en el centro del círculo, se representan las escenas principales y los actores interactúan con el público. Es decir, salen de distintos lugares y representan las escenas del Evangelio. En algunas oportunidades, algunas personas iban siguiendo el Evangelio, iban mirando las escenas que se daban en la Palabra de Dios e iban viendo cómo escena tras escena, acontecimiento tras acontecimiento, tenía su correspondencia. Los actores no tienen que aprenderlo de memoria, sino van aprendiendo las secciones, la secuencia de acciones. Tienen que prepararse fuera de Villa Ángela, o sea, cada uno en su casa se prepara y luego hay ensayos intensivos en los días previos a la presentación. Bueno, nosotros queremos invitarlos porque es un proyecto internacional que tiene la posibilidad de venir aquí a esta localidad y la fecha es muy apropiada para vivir el Evangelio de otra manera. ¿Por qué más se llama experimento? Porque no se puede filmar, ya les anuncio a los medios que no van a poder vivir con las filmadoras, tampoco se puede sacar fotos porque el objetivo es que tanto los actores como los espectadores tengan una experiencia diferente con el Evangelio, con la Palabra de Dios. Hay un personaje fijo que es Jesús y los demás se van a enterar durante los ensayos que el personaje les toca representar. Así que es una vivencia muy importante. Yo participé como actriz el año pasado, fui a la ciudad de Corrientes y a mí me encantó. Yo volví transformada y nunca más en la vida que me voy a olvidar del Evangelio de Marcos. Así que me gustaría que los que están presentes y todos los que pueden presentar esta nota que puedan asistir el sábado. No es de una iglesia, es sin un servicio del Consejo Juvenil y de la Asociación Bíblica Universitaria Argentina por la comunidad. ¿Quién escribió la obra? ¿Quién escribió la obra? Andrew Page la patentó del Reino Unido. Y él creyó que era el Evangelio de Marcos en sus 16 capítulos una propuesta interesante para que la gente la pudiera vivir de otra manera.